Un misionero hackeó el teléfono celular del ahora ya ex ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Noticia que se conoce hace unos días. Este joven de 22 años confesó que le habían pagado 15 mil pesos por el objetivo. Ezequiel Núñez Piñeiro, de 22 años, el joven de El Dorado, que es uno de los cinco imputados, declaró ante la fiscal Daniela Dupuy y trató de desligar a los demás acusados por el hackeo al ex ministro de seguridad porteño, de Marcelo D'Alessandro, reveló que le pagaban 15 mil por cada objetivo y atacó a funcionarios del PRO y a jueces y camaristas, entre ellos dos de los que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Uno de los acusados tiene vínculos con al menos tres hombres ligados al poder político misionero. Además dijo que lo contactaron mediante Telegram y que pudo escuchar la voz de una persona. Por la terminología que usaba, supone que era oriundo de la provincia de Misiones, más precisamente por utilizar el término de gurises, niños, que significan guaraní. El joven aduce que sus jefes serían misioneros, aunque evitó identificarlos. La fiscal porteña, Daniela Dupuy, indagó a Núñez Piñeiro junto a otros cuatro imputados, su padre Elías Núñez Piñeiro, Julio César Escobar y otras dos personas. Todos residen en la ciudad de El Dorado, en Misiones, y fueron allanados la semana pasada. Aunque la fiscal había pedido que los detengan, la jueza Araceli Martínez rechazó ese pedido y llegaron a la indagatoria en libertad. Las indagatorias se prolongaron por siete horas y concluyeron cerca de la medianoche. El hackeo al ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, ocurrió el pasado 19 de octubre, un mes y medio después del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande do Sonar Subtitulosamarã. Resistencia, Chaco, Norteals y constructores de Seguridad Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norteungembre, Resistencia, Chaco, ecolaricaques,